El 4 de octubre de 1972, un tren regresaba a Saltillo, procedente de Real de Catorce. Regresaban de la fiesta de San Francisco. Cerca de la medianoche, lo peor ocurrió al sur de esta capital de Coahuila. El trenazo de Puente Moreno cumple 49 años. A 49 años del trenazo, los recuerdos están más vivos que nunca. El 5 de octubre de 1972, Saltillo sufrió la que ha sido considerada la peor tragedia ferroviaria en la historia de Coahuila. Los testigos e involucrados recuerdan con tristeza este suceso. Como cada año, cientos de saltillenses viajaban a Real de Catorce, San Luis Potosí, a conmemorar la fiesta patronal de San Francisco de Asís. Una vez que concluyeron los festejos, los peregrinos regresaron a Saltillo en el tren de pasajeros, sin imaginar lo que les esperaba. Maricruz García tenía 8 años de edad cuando vivió el fatal accidente. Han pasado décadas desde aquel momento, pero los sonidos, las imágenes y sensaciones de aquella noche persisten en su memoria. Ella viajaba con su familia en uno de los vagones intermedios de los más de 22 que componían el tren, arrastrados por dos máquinas. Yo recuerdo que ese día veníamos en el tren y yo venía dormida y de repente empecé a sentir que el tren aumentaba la velocidad cada vez más. Yo venía con mi familia y entonces un tío que él trabajaba en el ferrocarril nos dijo que se asomó por la ventana y dijo que eso a él no le parecía normal que fuera tan rápido el tren. De acuerdo a los peritajes, el tren alcanzó una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, por lo que se descarriló al tomar la curva del Puente Moreno, a poco más de 5 kilómetros de llegar a la zona urbana de Saltillo. Era las 10.53 de la noche de un jueves cuando el impacto sacudió a los más de 1.200 pasajeros que viajaban en el tren. Fue mucha la velocidad hasta que por fin chocamos con algo. En ese momento se sintió un silencio total y una oscuridad muy grande y todo quedó en silencio. Y después de unos minutos la gente empezó a reaccionar y yo recuerdo que se oía muchos gritos, muchos quejidos. Los primeros momentos de aquella oscura noche marcaron la vida de cientos de familias. Algunas personas murieron al instante. La desesperación invadió a los sobrevivientes, quienes veían con horror a sus familiares heridos o muertos. Y de repente se oía muchos, muchos, muchos gritos y la gente lloraba y todo. Y ahí nos tuvimos un buen rato hasta que llegó mi papá por nosotros. Para alumbrar las penumbras se encendieron fogatas en medio de aquellos profundos barrancos. Con linternas en mano y con la esperanza de encontrar con vida a los peregrinos, empezaron a llegar los primeros lugareños. La voz se corrió rápidamente. El tren de peregrinos se había descarrilado. Los vecinos del sector, las autoridades y los familiares de los viajeros se pusieron en marcha. Antonio de la Cruz estaba con sus amigos en la calle de Obregón celebrando una boda, cuando se enteraron de la fatal noticia. Venía corriendo un tipo asustado, con el rostro desdibujado, con el miedo, con el temor, anunciando que había caído el tren. Sin pensarlo dos veces, él y sus amigos tomaron la camioneta del padre de la novia y se encaminaron al Puente Moreno. Ya eran pasadas las 11.20 de la noche cuando llegaron al sitio. Yo me acuerdo cuando llegamos al lugar de los hechos, en una pequeña colina, estaba el cuadro dantesco de muertos, heridos, accidentados, en fin. Al igual que Antonio, joven de 19 años de edad, muchas otras personas, voluntarios y autoridades se dispusieron a ayudar. En camionetas particulares, en ambulancias y taxis, se trasladaron a más de mil heridos a clínicas y hospitales de la capital. En aquel momento, Esther Salas tenía 17 años de edad. Cursaba el segundo grado de la carrera de enfermería, por lo que se sumó a las labores voluntarias de atención y cuidado de los heridos y reconocimiento de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Desde muy temprano, fue asignada al anfiteatro del Hospital de Saltillo, donde recibió a familiares que buscaban entre los muertos a sus seres queridos. Fue impresionante la situación, de que estaban muchos cuerpos calcinados, lleno las mesas donde ponen los cuerpos, unos sobre de otros, en un rincón pedazos de cuerpos, brazos, piernas. Relató que era muy difícil que las personas reconocieran a sus familiares, ya que los cuerpos estaban muy calcinados. Trascendió que más de 39 personas perdieron la vida a consecuencias de las quemaduras en ese accidente. A media mañana, Esther fue resignada al Issste para lavar heridas y acomodar pacientes. Me dieron una bandeja, jabón, toallas, irles lavando la herida, acomodándolas en el colchón, y venía el médico y otra enfermera y cosiendo, pero ya cosían ya sin más técnicas de estériles para la sutura de nada. El chiste era avanzar y acabar. Recuerda que llegó un punto en el que ya no se les aplicaba anestesia a los pacientes. Era tanta la premura por la herida sangrante y el interminable número de pacientes que lo importante era atenderlos rápidamente. Incluso hubo mueblerías que donaron colchones que se instalaron en las entradas de los hospitales para dar atención a todos. Fueron más de 12 horas que la joven estudiante apoyó con las labores médicas. Como ella, muchos otros estudiantes de medicina, enfermería y otras profesiones se sumaron al trabajo de doctores y profesionistas de la salud de diversas instituciones. Aseguró que ese momento marcó su vida, reafirmó su vocación como enfermera y su pasión por el servicio. Para mí fue algo que me marcó mucho en mi carrera, porque es algo que nunca se me olvida. Y aparte, como que reafirmó mi vocación, mi vocación como enfermera. En los periódicos de los días siguientes se contó la historia. Planas completas relataban el suceso, las listas de los heridos, los hospitales donde habían sido trasladados y las declaraciones de las autoridades involucradas. Periódicos que ahora son fuentes históricas de información. Entonces aquí tenemos esos periódicos, el Sol del Norte del día 7 en particular y del día 11 de octubre, en donde nos va detallando la cantidad de heridos, más de mil heridos. En las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo se observan también historias de bondad y solidaridad. Estudiantes, gente de distintos grupos sociales que acudieron a auxiliar a los damnificados, a donar sangre, incluso los reos del penal también donaron sangre, ignoro si fue voluntario. En la página de uno de los periódicos se observa una foto, la foto que recorrió el mundo. La tomó Héctor García Bravo, fotógrafo del desaparecido periódico El Independiente, donde se veía a Antonio de la Cruz y en sus brazos una niña. Yo le llamaba, le preguntaba, estaba agonizando y me decía que era refugio y pues realmente poco pude hacer. Yo me disponía a llevarla a la camioneta para llevarla a un osocomio, a un centro hospitalario, pero lamentablemente pereció en mis brazos. Ahí fue un shock tremendo que me lleve y esa imagen a 49 años de distancia me ha seguido toda la vida. De las causas del accidente se habló mucho en aquel momento, pero en el periódico apareció la rueda de prensa que dio el doctor Morales, quien aseguró que la tripulación no venía en estado de ebriedad como había trascendido, ya que se les practicaron los exámenes que así lo acreditaban. Asimismo, se informó que el médico fue relevado y suspendido por negarse a firmar los análisis que el gerente de ferrocarriles le ordenó, donde se señalaba que la tripulación venía ebria. Aquí viene la nota en el periódico donde menciona que un médico los revisa y certifica que no venían en estado de ebriedad. Como maquinista estaba aquella noche Melchor Sánchez Echevarría. El conductor fue Jesús Rocha, mientras que Ignacio González fungía como fogonero y como garroteros Juan Picón y Vicente Martínez. Luego de analizar varias notas, el historiador indicó que las causas del accidente fueron diversas. El excedente de pasajero, que era normal en esas vías, y las condiciones de las vías, tal vez el exceso de velocidad, la pendiente, alguna falla mecánica, y provoca una tragedia que lamentablemente hoy seguimos todavía con el dolor de eso. El maquinista principal del tren, a quien conoció el padre Antonio de la Cruz y con quien habló en carneros antes de la recta final del tren. El señor Antonio de la Cruz Cárdenas, mi padre en paz descanse, también ferrocarrilero de origen del Coahuila y Zacatecas, estuvo platicando breves instantes con don Melchor Sánchez Echevarría, que era en 1972 en el trenazo el tripulante principal. Se dice que en el lugar quedaron enterrados algunos vagones con personas que no pudieron ser rescatadas. En su honor hay algunas cruces a la orilla de las vías, con flores y recuerdos de quienes perecieron aquel día. Fueron más de 300 personas las que perdieron la vida en el trenazo. Familias completas desaparecieron, hijos quedaron huérfanos y padres perdieron a sus hijos. Fue una tragedia que tocó las fibras más sensibles de los saltillenses y a 49 años el recuerdo sigue más vivo que nunca. Con imágenes de Rodrigo Jiménez y David Fuentes para Telezócalo, Diana Martínez.